Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Me dice Víctor, ¿ya? Y le digo, no es cierto, todavía no entramos. Pero ya estamos aquí, ya estamos al aire y estamos terminando de hacer nuestra ofrenda. Ya pintamos pues casi todo. Ya tenemos el pan, la vela, el papel picado, las flores de cempasúchil, la calabacita. Y ahorita lo que estoy pintando es la botella. La botella la vamos a hacer. ¿Esto qué es? ¿Vino tinto? Pensé que era una salsa valentina. ¿Cómo va a ser salsa valentina? Para la calabaza. Es que a muchos difuntitos les gustaba la salsa. Ibas a decir, nos gustaba la salsa. Sí, sí, iba a decir eso. Hola, ¿qué tal a todas? Muy buenos días. Gracias por estar en este video. Aquí estoy poniendo color rojo tomate. La botella se puede pintar en color uva o en tono vino o en color verde. Entonces decidí hacerla más bien en tono, tirándole a vino, en color vino. Y aquí voy a usar precisamente el color vino. Estamos usando la marca CREATEX. Lo que voy a hacer es ir poniendo líneas con este color. un poco aquí abajo y subo color. Erika dice, buenos días, ya lista para mi clase. Bendiciones familia. Saludos desde Coctiplan. Hola Erika, muy buenos días. Prácticamente voy a ir obscureciendo esta botella, pero mi color de base fue el rojo tomate. Sí, está pintando salsa. Es salsa Tabasco. Síganle, síganle, van a ver. Es de la que le echas al pescado. Pero es la picosa. Ajá, esa. No, pues con ese apoyo. Marta dice, buenos días, está preciso su mantel, cómodo para adquirir el dibujo. Puedes pedir las formas de pago al correo electrónico pintando con Lidia, arroba gmail.com o al whatsapp de ventas. El costo del diseño es de 20 pesos mexicanos. Aquí abajo pongo más sombra. Y en esta parte de arriba. Es un filito que voy a poner. Le voy a poner un poco de negro para que se vea más picosa. No te quitemos la idea de que sea una botella de vino. Solo tú la tienes en tu cabeza. Lorena dice, ¿y el tequila? No, ahora pusimos vino. El tequila que sería blanca, ¿no? La botella. Sí, transparente. O puedes dejarlo así y ahí en la etiqueta le escribes tequila. Ándale, le ponemos tequila. Tequila picoso. Ross dice, buenos días, hermosa familia. Saludos desde Tula. Hola, Ross. Voy a poner aquí una orillita color vino. Lorena dice, saludos desde Argentina. Soy Lorena. Hola, Lore. Dice, desde hace una semana que los encontré y los sigo. Besos. Ay, muchas gracias. Igualmente. Araceli dice, gracias maestra. Está quedando hermoso. Saludos y un abrazo para todos. Muchas gracias. 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 A ver, ¿cómo se ve? Muy bien. Ah, sí parece salsa. Es que tú la ves diferente a que en vivo, ¿verdad? En el video parece salsa, mi vida. ¿En el video? Sí. Pero es picosa. Y voy a ponerle color blanco. Y voy a ponerle color blanco. Todo es como en líneas. Me acuerdo que tu papá una vez nos dio a probar un vino. Sangre de Cristo, creo, se llamaba. Ajá. Y sí, sí se parece. La botella es un tono como que rojo muy oscuro. René dice, hola hermosa familia. Pinta hermoso, maestra. Veo sus clases cuando puedo. Saludos desde Guanajuato. Muchas gracias, René. Y aquí le voy a poner una rayita. Mónica Moreno te manda saludos desde el Estado de México. Mónica. Sí. Hola, Mónica. Un abrazote. María Lucy dice, buenos días, maestra y familia. Bendiciones. Una pregunta. Si no tengo pintura puff, ¿cómo se le hace para darle volumen a la flor? Pues es que va a quedar muy plana. O sea, solo con la pintura, si te das cuenta, todo esto es plano. El volumen se hace con ese tipo de pinturas, que sea puff o que sea dimensional, con cualquiera de esas dos. Ay, sí me gusta mi botella. Sí. ¿Tu botella de Tabasco? Sí, mi salsa Tabasco. Esta etiqueta nada más la voy a poner. Dice Yolanda, es catsup para la hamburguesa de los muertitos. Para esta, para esta hamburguesa. Van a ver, van a ver. Estuvo muy bien, Yolanda. No, entonces háganla verde. No le hagan caso a la maestra. Solo son sugerencias. En caso de que ustedes adquieran el diseño, pues ahí pónganle una coca. Más viable. Más oscura. Sí, más oscura. Ah, pues sí la podemos poner más oscura. Y la tapa roja. Alba dice, hola maestra, buenos días. Linda labor, un abrazo desde Colombia para ti, tu esposa y tus hijos. Muchísimas gracias, un abrazote también para ti. Hola. Laura Cardona te manda saludos desde Laredo, Texas. Hola Laurita, buenos días. Silvia dice, maestra Lidia, cada vez me sorprende más. Espero y siga con nosotros muchos años. Muchas gracias. Puedes mover tu mantel, es que sea robo el mantel. Déjalo, por favor. Gracias. Muchas gracias por este bonito deseo. Le voy a poner verde. Dice Margarita Gutiérrez, hola, buen día, ya estoy lista para aprender. Muy bien, Margarita, hoy es un gran día para pintar. Y también para aprender. Aprendan a no poner la botella color catsup o salsa tabasco. Y a ver, ¿por qué le estás pintando verde? ¿Por qué se me ocurrió que así fuera la etiqueta? Entonces sí es catsup. Verde. No es cierto. Porque la botella es roja y la etiqueta es verde. Ah, con ustedes. Es con todo respeto, mi vida. ¿No se quieren ir a pasear al parque? Bueno, ya nos vamos. Que les vaya bien. A lo mejor sigo grabando. Blanca dice, buenos días, qué bonito mantel. Ya estoy en casa después de 15 días internada y en recuperación. Pero no dejo de verla. Y dice que también ese vino de sangre de Cristo es muy sabroso. Sí, que te recuperes muy pronto. Qué bien que ya estás en casita. Échale ganitas. ¿Sí es verde la etiqueta de la catsup? ¿Sí quieres que te la pase? A ver, estoy una. ¡No! Van a ver. Van a ver. Gachitos, de veras. ¿Le dibujo un perico? Sí. ¿Cómo? Aquí, que le dibuje un periquito. Ay, sí es cierto, mi vida. Es esta. Y yo dije, ¿qué color le pongo para que no parezca catsup? Verde. No la hagan roja ni con etiqueta verde. No, mejor que lo dejen así, que pongan unas papas a la francesa. Y una hamburguesa, como nos comentaba esta Yolanda. Ah, es que a este difunto le gustaban las papas y ya tiene la catsup. Ah, pues sí, en todo estamos. Ay, Ramírez. Las papas están ahí atrás. No se ven porque están chaparritas. Edi dice, maestra, si quiero hacer un diseño en una chaqueta de jeans, de mezclilla, ¿debo colocar base blanca primero? Sí, sí, si la mezclilla es el azul tradicional, sí, sí, porque es oscura. Ah, ok. ¿Y si es mezclilla clarita? Ajá, sí es clarita. Igual y ya puedes poner directo la pintura. Sí, sí. Dice Yáscara Magaña, saludos familia, está quedando hermoso, como ella sabe hacerlo. Muchas gracias. ¿Qué tal la catsup? Muy real. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Le vas a escribir catsup? No. Ah. No, de hecho no le voy a escribir nada. Sí, mira, ahí dice catsup. Ay, le voy a poner una cepa que parezca de Cristo. No dice nada. Y se la dice, saludos Miss y Staff, hermoso diseño. Muchas gracias. Hola. Y si le pongo unas rayitas negras. Coco, te mando saludos desde Cuernavaca, Morelos. Hola, Coco. ¿Qué onda? Es su alarma de tu mamá. Tengo como 20 mil alarmas. Ay, sí. ¿Sabes el día está sonando su teléfono con alarmas? Y le pregunto, ¿para qué son? Mamá, no sé. Es que no me acuerdo. Por eso las pongo, para acordarse. Pero las escuché y no se acuerda, ¿para qué las puso? Sí, no, no me acuerdo. Ya las voy a quitar todas. Dice Virginia, hola, buenos días, tarde, pero ya estoy con ustedes, familia. Muy bien, Virginia, gracias. Tienes retardo, Virginia. Eri dice, buenos días, maestra. Una pregunta. ¿Los colores de acrilex y kratex vienen en tonos iguales o hay diferencia? No, la verdad es que sí son diferentes. Son muy diferentes los colores. Hay algunos que sí se parecen, pero la mayoría sí son diferentes. ¿Qué colores estás usando para el vino? ¿Para el cacho? Ajá, la cacho. Es rojo tomate, vino y negro. Con eso hicimos todo el fondo y le puse luz con blanco. Y para mi etiqueta verde fue marfil y verde olivo. Ah, mire, ya le cambió algo. La tapa ya la puso café y no amarilla. Ah, es que me equivoqué. Era amarillo. Hasta pareces mi hija. Para el corcho vamos a poner marfil y cerámica. Dice Laura Carolina que cuando haces un diseño de Navidad. Ya casi. Díganme si ya quieren empezar los de Navidad y empezamos la siguiente semana. A mí también se me antojaba otro de Halloween. A mí también se me antojaba otro de Halloween. Ay, un saludo a tus hijos. Renato, Renata. Dulce. Dulce. Dulce es ella, ¿no? Y Emi. Y Emi. No, ella es Catalina. Ah, Catalina. Uy, ese sí parece corcho, ¿eh? Ahí sí te sacaste un 10. Es que como no encontraron la tapa, le pusieron un corcho. A la catsup. Navidad, 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 Navidad. Oye, dice Brenda Ramírez que quiere saludos de Carlitos. Ay, pues estaba leyendo los comentarios que decían todos Navidad. Ah, dice Navidad. Muy bien. Di como Carlitos que ya quieres un diseño de Navidad. Yo te quiero un diseño de... De Tapito. De Tapito. Ahora sí te salió, hija. Ay, yo sentí que no me salió. Sí, ya te salió. ¿Ya no has practicado, sabes cuál? El de Mamá Lucha. Sí, no. Vámonos a Boteca Horrera, diles. ¿Ya te tomaste tu licuado? No, ya, eso ya no me salió. Dice Ana Ruiz, queremos que pinte otro del Día de Muertos. Unas Catrinas, por ejemplo. Pero... Ya hicimos Catrina y Catrina. Sí, quedan muy padres. Rosy dice, sí, y empecemos Navidad. Y Laura dice, sí, Navidad, por favor. Y Esther dice, Navidad. Y Erika dice, sí, Navidad. Sonia dice, Sonia dice que otro de Halloween y ya después Navidad. Ya quiero diseños navideños. Un Santa Claus y un muñeco de nieve. Ok. De Navidad, para que no se dé tiempo de pintarlos. Ah, bueno, sí, son muchos de Navidad. Entonces vamos a empezar Navidad. Dice Teresa Nápoles, buenos días, linda familia. Cada que veo un video, ¿puedo poner manita arriba o solo la primera vez? Sí, en cada video se pone la manita arriba cuando te gusta ese video. Elcita, ¿me regalas el platito para poner la pintura? Sí. ¿Qué vas a pintar? ¿El mole? Oye, el mole. ¿Qué creen? Que nunca he hecho mole. No, sí, te queda re bueno. Pintado, nunca he hecho mole. Déjenme decirles que, no es por presumir, pero Lidia se vinta luego unos guisados bien ricos. Sí, la cocina también me gusta. Dice Yolanda López Bejarano, Halloween, Halloween, Halloween. Navidad, Navidad. Creo que te están ganando los de Navidad. Esto merece otra encuesta. Y los, la. Las, los, la. Las, los, las. La que gane, pues ya esa la haces el lunes. Ajá. Va. Voten, voten. Katy dice, hola, buenos días, maestra. No me fue posible asistir a este curso. ¿Cuándo, cuándo y dónde será el siguiente? No hay fecha todavía para el siguiente, pero les avisamos en cuanto tengamos alguna fecha. Sí, qué bueno que tocan este tema. Muchas, muchas gracias a todas las personas que ya pagaron su curso. Prácticamente el curso del viernes, del viernes 27, el de las calabacitas, prácticamente ya está lleno. Ya, ¿verdad? Sí, solo estamos esperando que confirmen un par de personas que ya apartaron su lugar. Entonces, por favor, muchas, muchas gracias. Y de, el otro curso que es para principiantes, solo quedan cuatro lugares. Sí, hijo humano. Bueno. Apúrense a apartarlo y apúrense a apagarlo. Sí, porque ya es casi cupo lleno. Virginia dice, don Víctor, ella siempre se saca un 10. Ay, Virginia, muchas gracias. Ya ven. No. A ver si me vienes a acompañar aquí, Virginia. Oye, pues con esa ayuda. Ajá. Voy a hacer una combinación. Aquí yo no tengo un tono que me dé el color ladrillo de la olla o del mole. Entonces voy a combinar. Tengo marfil, tengo cerámica. Y tengo rojo tomate. Pregunto, Olivia Contreras, que ¿cuándo son las clases? Es el día 26, es jueves 26 y viernes 27. Vamos a ponerle. O no, se los voy a poner más fácil para que no hagan tanta combinación. Vamos a hacerlo con el tono naranja. Este, preguntan dos personas que si tienes video de pesebre, de cómo pintar un pesebre. Sí, el año pasado hicimos un pie de árbol. Y en ese pie de árbol hicimos el pesebre. Hicimos reyes magos. Y pastores. Y pastores. Y los animalitos de los reyes magos. Sí, miren, así es mucho más fácil. Estoy poniendo naranja y cerámica. Este me gusta para el mole. Sí, este me gusta para el mole. Pero para mi olla de barro necesito que sea más claro. Entonces le voy a poner ya sea blanco o color marfil. Para que sea más clara la olla de barro. Se me antoja un mole. Ya vamos a empezar con los antojos de hoy. Dice Víctor que nada más grabamos y se le antoja comer. Sí, es que soy muy antojadizo. Lo confieso, lo confieso. Yo soy mucho de ir combinando colores. Y le meto uno, le meto otro y le meto otro. Y voy a sacar el tono que quiero. Eso es seguro. Pero quiero buscar la manera de darles el tono que sea mucho más fácil. Aquí, este me gusta. Para la olla. Vamos a hacer otro. Que sea fácil. Tengo también ocre. Ya el que decida, ya ahorita les digo cuál va a ser la combinación. Este es ocre. Naranja. Y café. Este también me gusta. Ok. Bueno. Para no hacer tanta, tanta combinación, vamos a combinar solamente ocre y café. Para la olla. Y para el mole voy a combinar naranja y el café. El café que estoy usando es cerámica. Este va a ser para la olla. Ocre y cerámica. Este es para la olla. Yolanda dice, estaría bien un Navidad con Jack. O sea, esa transición entre Día de Muerto y Navidad. Ajá. El de la película. Ajá. Y oye, tú muy bien, Yolanda, ¿eh? Yo voto por eso. Pero es que a tu mamá no le gusta hacer personajes. No. Eh. Sí, miren, sí me gusta esta combinación. Fue ocre y cerámica para la olla de barro. O sea, un café. Es un café claro. Clarito. Ajá. Quiero que sea clarito para que el mole sí lo haga más oscuro. Olga dice, hola, buenos días, familia. Buen día. Saludos desde Tamaulipas. Hola, buenos días. Hasta Tamaulipas. Un abrazote. Dice, Verónica, que si vas a hacer un mole poblano. Sí. Un mole amargo. Ajá. Y a ver cómo queda así. Si queda amargo o queda dulce. Ahorita veremos con que no quede catsup. Oye, me estoy dando cuenta que muchas personas no se han dado cuenta de todos los videos que hay en tu canal. ¿Nos podrías hacer un tutorial, Ilse? Claro que sí. En lo que tu mamá acaba de hacer sus combinaciones. Aquí. No, ya está. Ya fue combinación. Fue ocre y cerámica. Y voy a poner sombra con... Deja ver cuál es. Mi mamá no me dejó hacer el... Con corteza. Ya. Ah, ya lo quiero. A ver. ¿Aquí así? Sí. Sí. Ok. Estamos viendo el video. Te echamos el chat en vivo. Y nos metemos a pintando con Lidia. Y listo. Estás en el canal de mi mamá. Le pones en videos. Y aquí están todos los videos que ha hecho mi mamá. Aquí hay de toro. Ya son más de 300 videos. Hay muchos, muchos, muchos. Hazle más para abajo para que vean todos los del año pasado. Uy. Uy, hasta allá. Hay muchos, ¿eh? Sí, son muchísimos. 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 Ahí. Espera, espera, espera. Ya. Aquí está el pece de brie. Este, merengue. Aquí hay reyes magos. ¿Qué onda con mis miniaturas? ¿Qué onda con mis miniaturas? No se ve nada. El pingüino y el muñequito de nieve. La familia navideña. Ah, la gallita de jengibre. Esa me encantó. Ahí está otra catrina. Luego ni yo me acuerdo de los que hizo mi mamá. Sí, de verdad. Listo. Sí, sí hay varios. Muchas gracias, Silse. Entren al canal y busquen todos los videos que hay. Y si les gustan los videos, le dan una manita arriba. Nada más una vez. Una manita arriba a cada video. Y compartan también. Eso nos ayuda mucho para llegar a más personas. Dice Eufemia Ruiz. Por si no me leyeron en el primer mensaje. Buen día y voto por diseños navideños. Y va ganando diseños navideños. Jenny dice. Buenos días, Lidia y familia. Desde Valladolid, Yucatán. Hace un año que estoy aprendiendo a pintar. Y me gusta mucho. Tu trabajo es espectacular. Ojalá y algún día pinte como tú. Ay, hermosa. Muchas gracias. Erika tiene una sugerencia de diseño. A ver. Dice. Una playera negra con huesitos fosforescentes. Esa voy a hacer yo. Ya está. Es que yo quiero disfrazar a Pepina. Ay, sí, sí. Y a Penny. Y pues les voy a hacer su trajecito de huesitos. Cecilia dice. Hola, buen día. ¿En dónde puedo apartar un lugar para el 26 de septiembre? En el WhatsApp o en el correo electrónico. Pero tienen que apartarlo ya. Únicamente se puede apartar para el de principiantes ya, ¿verdad? Sí, solo quedan cuatro lugares. Para principiantes. Para el de las calabacitas ya está lleno. ¿Nos recuerdas qué vamos a hacer en el de principiantes? Vamos a practicar un montón. O sea, si no pintan nada, 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 nada. Vamos a empezar desde cero. Es totalmente para principiantes y van a ver todas las formas en como yo voy pintando desde el principio. Eso es lo que vamos a ver. Para que así cuando vean un diseño mío ya sepan cómo trabajarlo. O sea, como tus técnicas. Ajá. ¿Cuánto dices que cuesta? A ver si con tus domingos vas. Ajá. ¿En cuánto estamos? Ese curso está en 500 pesos, incluye todo el material. Y el material es tuyo y te lo llevas a tu casa. Si quieren más informes, con mucho gusto les mando un correo electrónico. O en el grupo de WhatsApp. Ahí con mucho gusto les comparto la información. ¿Y cuántas horas son de clase? Desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¡Ah! Llévense tortas, sándwich, gelatina. Manzanita. Manzanita. También hay al lado, hay este... Sí, hay varios lugares de comida. Vamos a tener para comer. Hay lugares para comer allá afuera. O sea, hay fondas. ¿Qué? ¿Va a haber hora para comer? ¿Ahí te vas a ir a comer? Ah, yo no. ¿Y de las 9 de las 5? Ustedes sí, yo no. Le voy a poner luz. Pongo una línea blanca y trabajo en zigzag. Órale, sí parece, oye, ¿eh? ¿Ya viste, Ince? Una línea blanca y zigzag. Es que si me acerco mucho, le estorbo. Sí, lo aviento. Aquí necesito dividir para que se vea que esto es la parte de atrás. Entonces, con sombra en corteza, color corteza. Pues creo que ya la ganó. Ya ganó los diseños navideños. Ay, sí, no me digas. Va a ser la encuesta en Facebook. Sí, mira, aquí dice. Para que los votos... Ahí dice, ganó Navidad. ...sean transparentes y la democracia se vea reflejada en esa encuesta. Dice Marta que esa olla está muy limpia. Buen punto. No hace falta. Deberías hacerla más real. Es que es nueva. Ana Ruiz pregunta que dónde va a ser el curso. Va a ser en las instalaciones de Cratex. Es ahí en Iztapalapa. A una cuadra de Plaza Tezontle. La calle se llama Canal de Tezontle, pero no me sé el número. Si está cerquita, cerquita de Plaza Tezontle. ¿Cómo ven si hago una cartulina fosforescente? Poniendo que ahí es el curso. Porque la última vez muchas se perdieron. Por WhatsApp les comparto la ubicación. O por correo electrónico. Depende de cómo se comunique conmigo. Fíjense que en la olla también... Yo he visto que hay ollas que tienen como una franja más oscura. Sí, negra. No, negra no. ¿No es negra? No. ¿Café más fuerte? Es que hay unas que son de color. Hay unas verdes. Hay unas que son como rojas. Vamos a ponerle una. María dice, hola, buenos días. Si yo pido este molde, ¿me mandarían también los colores de acrílex? O sea, la lista de colores de acrílex. No, mandamos una lista de colores tal cual los ocupa Lidia. Y aparte tenemos una lista de colores equivalentes. Ah, pensé que decía que si le mandábamos la lista de colores. Yo sí, sí, me mandaba la lista de colores. Entonces esa lista de colores equivalentes, pues le sirve a todas las personas que tienen pinturas acrílex. Alma dice, hola, maestra y familia. ¿Le podrían mandar un saludo a mi hija Wendy? Hola, Wendy, un abrazote. Hola, Wendy. Hola. Me gusta tu nombre. Eres como Wendy de Peter Pan. Ándale. Ligia te manda saludos desde Costa Rica. Hola, Ligia. También un abrazote hasta Costa Rica. Muchas gracias por vernos. Y Olga te manda saludos desde Bolivia. Hola, Olga. También un abrazote. Te pregunto Claudia, ¿qué medida tiene el mantel? Este lo hice, ay, hasta se me olvidó cuánto era. Es de un metro como por ochenta, más o menos. Es chico. Acuérdense que es para la ofrenda. No, o sea, no es un mantel para una mesa grandota. No, es para mesita de ofrenda. Yo lo que les decía es que chequen en dónde van a poner su ofrenda y más o menos de ese tamaño ponen la tela para este mantel. Rocío Lamas te manda saludos desde Mecaxa y dice que ya hizo el pie de árbol. Oh, qué bien, el del año pasado. Ese está muy bonito. Qué bien, muchas felicidades. Entonces, para este año ya tienes pie de árbol. Elena dice, buenos días, bonito trabajo. Una pregunta, si no tomo el curso, ¿Puedo ir a comprar material los días que van a estar ahí? Sí, puedes ir. El material que se vende ahí es de Createx. Y pues sí tienen toda la gama. De hecho, es tienda de Createx. Y vas a llevar diseños, ¿verdad? También por si quieren diseños. Sí, vamos a llevar diseños impresos. Ahí está, la olla. Ahora hagamos el mole. ¿Qué tan picoso quiere su mole? Muy picoso. Muy picoso. Muy picoso es muy oscuro. ¿Cuántas no tan picoso? Dice Terry Minuti, ¿sabes qué, Ilse? Mejor para que no haya pleito. De una vez, diseños del día del amor y de la amistad. Sí. No, tampoco. Empezamos con unos patitos. ¿Qué dijimos para el mole? ¿Naranja? Uy, yo no me acuerdo. Regresa a los videos, hija. Ponme mi tutorial, por favor. Dice Rosy Santillán, yo ya pinté la galleta de jengibre del año pasado. Ay, también está hermosa. Me gustó mucho esa. Qué bien. Esa fue en un set de cocina. Ah, entonces ya sé cómo va a estar tu cocina este año. Araceli, te mando saludos desde Luis de la Paz, Guanajuato. Hola, Araceli. A ver, déjenme ver el mole. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es que yo nunca había pintado mole. Y hasta ahorita temprano le dije a Víctor, ¿qué crees? Yo nunca he pintado mole. Oye, ya llegaste a 100 manitas arriba. Ah, muchas gracias. Anímenme para que salga el mole. Es muy difícil hacer mole. ¿Guisado o pintado? Las dos cosas. Es que quiero ver el tono que más me guste. Oye, me dicen que ya está saturado el grupo de WhatsApp. Lo checo y les mando el enlace en este video. Cuando acabemos este video, les mando el enlace en la descripción de este mismo video. Dice Migar Garabito que se la pasa muy bien en la clase. Ella es de Colombia. Ay, sí, nosotros también. Muchas gracias por acompañarnos. Ya hice muchos sabores, miren. Tenemos tamarindo, tenemos adobo. Son todas las especias que le pones al mole, ¿no? Sí, creo que este me gusta. Este fue... Este fue corteza. Y color vino. A ver. Sí. Este fue corteza y vino. Patricia dice que si le vas a poner ajonjolí. Va, le ponemos ajonjolí. Órale. Qué sofisticado. Es que somos... Qué refinado. Somos gourmet. Qué gastronómico. Así es. Ay, fíjense que aquí con el puff café también se vería padre. Qué sabroso. Ese no quedó. Ese no quedó. ¿Qué pasó, Ramírez? Ay, Ramírez. Yo soy malo para las rimas. No sonríe. No sonríe. ¡Sos frágil! Ay, con razón mi cerebro no daba. Ay, Ramírez, date una vueltecita por el parque. Con negro le voy a dar un poquito de sombra. Ligia dice, ¿qué es el mole? Vivo en Colombia y de pronto no conocemos ese nombre. El mole es como un adobo de muchos chiles y queda espesito. Es una salsa que se le pone al pollo, pero lleva un montón de cosas, muchas, muchas. Lleva... ¿El mole? El mole. El mole lleva muchos tipos de chiles secos. Lleva cacahuate, canela, chocolate. ¿Qué más lleva? Díganos qué lleva el mole. Ay. Oye, ahorita que, o sea, dices la preparación del mole, sí suena medio rara, ¿no? Sí, también. Como un chile con chocolate. Ay, sí, es que hay mole. ¿Qué más le das un chile serrano en chocolate? Es que hay mole dulce, lleva chocolate. Almendras. Muchos, muchos, muchas combinaciones de especias. Y entonces sale este adobito que se le pone encima la carne y es muy rico, es muy tradicional en México. ¿Qué? Ay, leí un comentario. Es que dice... Está muy fuerte. Si está muy fuerte no lo leas. Nos censuran. Dice... Prepárate, papá. ¿Yo? Ay, en la torre. A ver, dime, hija. Leticia dice... Buenos días, consuegros. ¡Ah, caramba! Y mi nuera Ilse. Mándale un saludo a mi hijo, tu fiel enamorado. Se llama Juan Antonio. ¿Qué pasa Juan Antonio, eh? Vamos respetando. Hola, Juan Antonio. Hola, Ramírez. Hasta nos quedamos callados. Ya ni saben qué decirlos con suegros. Se nos quitó el habla. ¿En qué estábamos? En el mole. En el mole. En el mole. ¿Cuándo vas a Tlaxcala? No lo sé. Yo quisiera ir a todos lados. Olga dice que también el mole lleva pepita de calabaza. Ah, ese es el mole verde. Porque también... Es que también hay muchos tipos de mole. Hay mole verde, mole. Mole negro. Oye, el de Oaxaca hay mole negro. Dice Yanni que por tu culpa ya se le antojó mole. Ay. Que va a ser de comer mole. Me invitas, Yanni. Que aquí nada más pintado, imagínate. A lo mejor muchos van a hacer hoy mole. Berta dice lleva almendra, nuez, cacahuate, pasas, ajonjolí, avellanas. ¡Mmm, qué rico! Y especies, además de muchísimos chiles. Así es. Ese es el mole de México. Pero hay muchos tipos de mole. Vamos a hacer aquí parte del pollo. Y encima, ¿qué les pasó? Encima del pollo le voy a poner un poco de mole. De bienes parece que estamos haciendo recetas de cocina. Es que pasó otra vez un insecto. Que yo dije que era un hada, pero es una avispa. Es que se le ven sus patitas colgadas y pues sí, como se los paleta. Y sus alas. Ajá, sí se veía el chiste. En la sombra, ¿verdad? Ajá. Pero cuando Ilse y yo nos volteamos a ver, le hicimos así. Los dos. Como te están viendo. ¿Sí vieron cómo? Así le hizo. Ya quedó bien explicado. Los dos se hicieron como que aleteaban. Así. Gabriela dice, ¿y los tamales? Es que pusimos poquitas cosas en la ofrenda. Ay, mamá. Sí. No, imagínate. Son de esas ofrendas que pone dos días antes, ¿no? Si no, acabamos el primero de noviembre de pintar. Hablando de terminar, ya llevas 40 minutos en este video. Oh. Se pasaba muy rápido, ¿no? Pero ya, ya cortale mi chavo. Jejeje. Blanco, blanco. Para el pollo puse amarillo, este, amarillo oro. Es de Createx, es terza color. Puse amarillo oro. Le voy a poner un poquito de blanco. Es como el de Kentucky Frankie, ¿no? Qué rico. El que lleva este. Y si mejor le pones barbecue. Mira este, mira. Sí, ese parece barbecue. No, pero le tenemos que poner mole. Dice Yolanda que es una ofrenda light. ¿Por qué light? Pues light. De que están a dieta los muertos. Ah, sí, porque tiene pocas cosas. Sí, sí. Sí, que no coman mucho. Te pregunta Marta, ¿cómo pide pinturas? ¿Y cómo sabes cuáles vas a usar en este diseño? Todas. ¿La gama o cómo? ¿Y qué colores usaste para este trabajo? Hoy son un montón. Les dejo la lista de material. Ahorita lo que estoy haciendo, les digo. El mole hicimos combinación de color corteza y vino. Con ese hicimos el color del mole. Para el pollo fue amarillo oro, blanco y un poquito de cerámica. Para darle sombra en la parte de abajo. Este, con cerámica, ponemos aquí abajo. Hoy se nos acabó el 20. Vamos a darle golpecitos para que se vea. Dice Olivia Contreras que falta la fruta, los dulces, los tamales, las flores. Sí, lleva muchísimas cosas las ofrendas. Muchas, muchas, muchas. Pero aquí yo puse poquitas. Sí, porque acuérdense que es un mantel, entonces se va a tapar. ¿No? ¿Cómo es la idea? Sí, de hecho encima es donde se va a poner la ofrenda. Entonces es para que se vea más llena su ofrenda. Y colorida. Más colorida. Aquí voy a dejar que seque y encima le voy a poner el ajonjoli. Sonia dice, si no tengo color corteza, ¿con qué color lo puedo hacer? Es un tono café clarito y uno color vino. Con esos dos. ¡Ese fue un pequeño cefón! Sí. ¡Ah, caray! Dice Lolita que el mole lleva plazamito. ¿También? Sí, también. Qué raro, ¿verdad? Muy bien, Ramírez. Vamos a ponerle ajonjolí con color ocre y marfil. Oye, preguntan que si el diseño de las calabacitas del curso se va a vender. Sí, pero después del curso. Ahorita todavía no está disponible. Dice Olivia, sí lleva plátano, tortilla dorada y pan. Ah, sí, es cierto también. ¡Qué difícil! Ha de hacer. Sí, sí, es difícil. Pero vas a la bodega y ya te lo venden hechos. Así es. Así es, Ramírez. Pero quién sabe qué tal está, bueno, comparado con uno hechos. Hemos probado un molde hecho así, fresquecito, fresquecito. ¿En dónde y con quién? El de mi tía. ¿Ah, sí? ¿Qué tía? ¿El de Santa Marta? El de mi tía, el de Betty. ¡Oh, saludos Betty! ¡Qué buen mole! Está bien rico. Ella hace un mole bien sabroso. Pues ella sí hace todos los ingredientes. Todos, sí. ¡Sí! ¡Órale! Desde dos días antes creo que está tostando chile, se está llevando al molino. Sí, sí lo hace ella todo. Y queda bien sabroso. Tradicional y artesanal, como todo lo que está hecho en México, está bien hecho. Aquí, en esta parte de acá, a ver, esto de aquí es una, es una base para quemar incienso, esto. El incienso es como un carbón. Aquí nada más le vamos a poner, ya sea color plata o dorado. A ver el plata. Presente. Ah, hay plata. Sí, siempre el plata luce mucho. Sí, me gusta mucho plata. Oigan, ya vieron, no sé si se alcanza a ver en el video, ¿no? Estas, estas ya las infló. Ya, ese tiene pintura puff y esa infla con el calor. Sí, miren, esta parte se ve bonita con plata. Le vamos a ir dando sombra con, déjenme ver el gris lunar, ¿cómo se ve? Dice Claudia Barrientos que se llama anafre. Exacto. Muchas gracias, me encanta que me ayuden. Con los nombres. Sí, la verdad es que nos encanta que interactúen porque hacen muy amena la clase. Muchas, muchas gracias a todas. No, no me gusta el gris lunar, se ve muy suavecito. Vamos a ponerle directo el negro. Hola Sandra, buenos días. Oye, ya chequeé todos los correos, ayer terminé de contestar y no me aparece ningún correo tuyo. Chécalo bien, ¿no? Para ver si sí lo estás mandando correctamente. Porfa. Y sí, dice, ¿y los que vamos a ir al curso de principiantes, podemos comprar el diseño de calabazas ahí? Sí. Sí, porque es que va a estar disponible después del curso, ahí ya lo vamos a llevar. Pues sí, para que la gente lo pinte al otro día. Pues sí. Porque hay varias personas que van a repetir el curso, no, no van a repetir el curso, van a tomar el curso de principiantes el jueves y el viernes también van a ir al curso de... ¿Es avanzados? Pues no es avanzados, pero ya es un diseño completo. Sí, nivel intermedio. Ándale. Y el primero, el primer curso, sí es para principiantes. Deyanida dice que ya va a cambiar su menú de hoy para comer, que va a ser mole y arroz. Mi vida, Deyanida, la invita. Creo que nosotros también. Pero aquí es donde vende el mole, y no te va a dar tiempo de hacerlo. Sí. No, porque hoy mandamos diseño, mi vida. Ah, sí. Nos quedaremos, nos quedaremos con ganas de mole. Ok, entonces con estos colores vamos a terminar llenar el anafre, y lo que les quiero mostrar es cómo inflar la pintura, la puff. Estuve checando, estuvimos haciendo pruebas, y se infla bien con una pistola de aire, pero de las que son industriales. Con esas se infla bien bonito. Y obvio nadie tiene en su casa una de esas, solo yo, porque tengo taller recibido. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Intentamos con la pistola de aire de Ilse, y me tardé mucho, y infló poquito. Sí infla, pero muy poquito. Después le pasé la plancha, en este, y lo que pasa es que me aplasta unas partes. Si le pongo la plancha, pues así, le puse la plancha así encima. No, le puse un lienzo. Ajá, un trapito encima, y después la plancha encima. Infla, pero al mismo tiempo la aplasta. Pero encontramos una manera muy fácil de inflarla, y que aquí sí van a poder en casa. Un paréntesis, dice Coco Mendoza que este se llama copal. Ah, copal. El anafre es el chiquito. Sí, el anafre es cuadradito, y es chiquito, que también se pone el incienso. Ese es el que dan en las chiquitias, ¿no? Pero entonces este es copal. No más, le estoy haciendo, le estoy haciendo, este, señas a Vitor que me conecte la plancha. Ay, y nunca me entendió, nunca me entendió. Ahora pásame la cacho. ¿Esta? Sí. Ok, vamos a poner entonces la plancha. Y ya para que quede listo este trabajo. Oh, sí se ve el cambio sin luces. ¿Va a ser un pinta-consejo? Sí, cómo inflar puff. ¡Pinta-consejo! Tiene su plancha. Esto sería lo máximo. Voy a regresarlo un poquito porque mi tela es popelina, entonces es delgada. Deja despego. Acuérdense siempre, siempre después de pintar, despeguen porque si se seca ahí, miren, este ya está secando, cuesta mucho trabajo despegarlo. Cuidado con el copal anafre. Ya seco, ¿no? Este está un poquito fresco todavía. Bueno, lo que van a hacer es poner la plancha así, hacia arriba. Y encima de la plancha van a poner la tela, pero así la plancha debajo. ¿Dónde está? Aquí sí, yo capítulo. ¿A ver más arriba? Ándale, ahí está la plancha. Encima es donde voy a poner mi tela. Ay, mi amor, es que me estorba la cámara. A ver, hija, detén la plancha. ¿No te vayas a quemar? No, suéltala. Pues suéltala. Pues sí, ya la solté. Así encima va a ir alzando la puff. Es que no veo la plancha, ¿dónde está? Ya. Ahí está. ¿Sí notan el cambio de color? ¡Wow! Sí se ve, ¿eh? Aquí tengan mucho cuidado con la tela porque... Déjalo bajo otro poquito, así la siento muy caliente. Porque aquí depende la tela, lo caliente que le pongan a la plancha. ¿No puedo agarrar? Me dio tentación a agarrar. Ahorita. Espérate, espérate, Ramírez. Ay, Ramírez. Díjate, tú levantes, tú no la voltees. Ándale, así. Épico. ¿Sí se ve? Sí. Miren, ahí está inflando. Guau, se ve padrísimo. Y va cambiando de color, va inflando y va cambiando, se va aclarando un poquito más. Entonces se dan perfectamente cuenta donde ya calentó. Ajá. Y aquí vas pasando donde le haga falta. ¿Sabes cómo se me hace? La plancha en una cajita, como de zapatos. No vayan a quemar la tela. Sí, así va a ser fácil que la vayas inflando. Mamá, muévela. No, sí, sí, la estoy. La estoy subiendo. Ya. Ay, mamá. Se le pegó la mano. Cuidado. A ver, hace la mano. Es sin tabla, hija, es sin tabla. Ay, ay, ay. Ahí está, ahí quedó su piel, mira. Entonces, vean, esta es inflada y aquí esta sin inflar. Se ve el cambio. Y esto queda gordito, queda suavecito. Bueno. A ver. Oh, sí, está bien padre. A ver, acércalo más. Oye, me gusta para una playera. Sí, está padre, ¿no? Para playera. Las de huesitos que dice Yolanda, ¿o quién dijo? Compu. Ajá. Esto es con la plancha en la parte de abajo. Y este fue con plancha encima. Aquí se ve cómo se aplastó. Entonces queda muy bonito así con la plancha debajo de la tela. Y para este mantel en la orilla le voy a poner. Ahí, deja aquí con la tabla. En la orilla va a llevar esta, este diseño. Que aquí no le he puesto el puff, pero van a ser las flores. Va a ser una orilla amarilla. Estos son muchos empazuchitos. Sí, esto va a ir recortado. Aquí nada más hay que ponerle un poco de sellador de tela. Y toda la orilla la van a ir recortando. Y en las orillas entonces va a quedar así la flor ya inflada. Una hojita. Y esta parte amarilla le pueden poner también puff. Acuérdense que aquí usamos el color naranja. Acá están los dos. Fueron estos dos. Fue mandarina, florescente y color amarillo. Estos dos usamos para las flores. Entonces para esta orilla pueden poner solo este, el amarillo. Y también lo van a inflar. Y pues así les va a quedar este mantelito. Entonces ya tendríamos mantel para la ofrenda de día de muertos. Sí, señor. Sí. Pues espero que les haya gustado este diseño. Si quieren pedir el diseño es al correo electrónico pintando con Lidia arroba gmail.com. El costo es de 20 pesos o también en el whatsapp para que pidan las formas de pago. Pues aquí terminamos. Espero que les guste. Que lo hagan y si lo hacen mándenme foto. Regálenme una manita arriba y también suscríbanse al canal. Cuídense mucho. Mi nombre es Lidia Pérez y nos vemos el lunes con nuevo diseño. Voten si quieren navidad o quieren otro de Halloween. Va a haber encuesta en Facebook para ver qué diseño sigue, navidad o Halloween. Nos vemos el lunes, ¿ok? Bye. Hasta el delgazo de este.